Me gusta mucho Coldplay. Con las canciones de ellos he vivido muchas cosas bonitas en la vía. Las lentejas que hace mi madre. Me gusta volver a mi pueblo, a Caravaca de la Cruz, y si tuviese que elegir un sitio de playa, o Santander o Cádiz. Pues me gustaba mucho Fernando Redondo. Lo conocí, claro, yo era un niño en la época del Tenerife, donde maravillaba todo el mundo, jugando media punta, haciendo goles. El que más puedo admirar es sobre todo a mi padre, porque ha tenido la interesa de, siendo un carpintero humilde, sacarnos adelante a todos nosotros. Me gusta jugar mucho al golf o al pádel. La dijo mi amigo David Casino, el deportista paralímpico que es invidente, que dijo que todos los días sale el sol y si no me encargo yo de sacarlo. De pequeño solía romper muchísimas zapatillas. Entonces un día mi madre se cabreó conmigo y me dijo que ya estaba bien, que no iba a ser futbolista y que por favor dejase romper zapatillas. Entonces yo ese día me enfadé con mi madre y le dije que por supuesto iba a ser futbolista, que tenía que romper todas las que hiciese falta para poder llegar. Y al final mi madre siempre me lo recuerda con una sonrisa, pero en aquel momento para ella sí que fue un poco fastidio. Me gustaba pisar el césped siempre con la pierna derecha. Cualquiera de Nolan, yo iría Origen o Interestelar, que son las dos últimas películas que me han gustado muchísimo. Ojalá pues el día de mañana pudiese ser el entrenador del primer equipo, para mí sería un sueño. ¡Suscríbete al canal!